Y hoy también hablando de reactivación, pero sobre todo pensando en uno de los sectores más queridos por las familias colombianas, que es el sector de la educación, está con nosotros la ministra María Victoria Angulo, donde vamos a abordar no solamente la reactivación de las obras de infraestructura educativa, sino también cómo Generación E, que es el programa nuestro de ampliar la educación universitaria gratuita para los jóvenes más vulnerables del país, sigue creciendo, y cómo se acompaña ahora con la red de mentorías. Entonces, estos temas que son tan importantes y que tienen que ver con el propósito nuestro de avanzar a tener población más vulnerable con acceso a la educación superior de manera gratuita nos llenan de orgullo, y nos llena de orgullo también ver que en materia de reactivación económica retomar la construcción de las obras de infraestructura educativa también representa un gran impulso para muchas regiones de nuestro país. Ministra María Victoria, hay un balance importante y también una agenda para las próximas semanas. Cuéntasela a los colombianos. Muchas gracias, presidente. Compañeros, buenas noches a toda la familia colombiana. Como usted dice, estamos hablando de reactivación y cómo no hablar del sector educación. Les cuento las siguientes cifras porque hay que tenerlas presentes. Hemos pasado del 2018, presidente, al 2021, de 38 billones de presupuesto de educación a 47 billones que se están discutiendo en el Congreso. Pero esto no se queda solo allí, somos el segundo sector en mayor ejecución de regalías, más de 2 billones, el segundo sector en obras por impuestos, más de 170 mil millones. Y con la pandemia, una total responsabilidad del presidente, apoyando con recursos adicionales al PAE, a los fondos educativos, al Fondo de Solidaridad, al Plan de Alivios de ICTEX, los recursos del FOME con los que ya cuenta las Secretarías de Educación para un proceso de retorno gradual, seguro y progresivo, y los recursos que gracias al apoyo del Ministerio de Hacienda y el FOME, seguiremos sumando, porque como ya anunció el señor presidente en el 2021, continúa el Fondo Solidario por la Educación. Y quería hacer mención a estas cifras para dejar ver que no solo son propuestas o políticas, es estar cerca de la gente con recursos, que hoy, presidente, además nos dejan ver cómo la deserción, por ejemplo, en educación superior no fue lo que se pensaba y logramos acompañar al sector y a las familias colombianas con todos estos recursos. Y a propósito, esta semana es la semana de receso escolar para los niños y la semana de planeación y desarrollo institucional para los maestros. Por eso hoy no les traigo ejemplos del proceso de retorno, volvemos con ello la semana entrante, pero sí les cuento que tenemos más de 17 mil personas hablando de educación, participando en el Foro Educativo Nacional, y creo que el video que vamos a ver a continuación nos deja ver lo que es este proceso, porque para que volvamos progresiva, gradual, segura, necesitamos del concurso de todos, y eso es justamente este encuentro. Avanza el Foro Educativo Nacional 2020, el encuentro donde más de 17 mil estudiantes, docentes, directivos, académicos, investigadores, técnicos, familias y demás actores de la comunidad educativa comparten experiencias sobre los aprendizajes significativos para la vida, como principio orientador del quehacer educativo. Un diálogo a nivel nacional sobre el propósito mismo de la educación, sobre las conexiones entre el aprendizaje y la vida. También nos inculcan aprendizajes que nos sirven para nuestro futuro, nuestro proyecto de vida. El estudiante es actor principal en su proceso educativo, un aprendizaje basado en problemas, un aprendizaje basado en análisis y en discusión, un aprendizaje mediante proyectos. Hay que pensar en que el aprendizaje blended, mixto entre lo presencial y utilizando la tecnología va a tener que continuar y hacerse cada vez más, digamos, parte de la experiencia educativa. Si se hace de una manera muy gradual, que se hace en ciertas áreas, que se da la confianza en que los elementos que se están distribuyendo y que se están diseñando desde el sector de salud, van a ser respetados esos protocolos en las instituciones, pues yo creo que se va dando una mayor seguridad entre los estudiantes, los padres de familia y las instituciones educativas y los buenos maestros. El Foro Educativo Nacional es un espacio de conversación y reflexión y se convierte en una oportunidad para conocer las estrategias que se están implementando en las regiones frente a los retos de aprendizaje de niños, niñas y jóvenes del país. Durante el evento se reconocen además las 20 experiencias significativas en educación preescolar, básica y media, convivencia escolar y las buenas prácticas de secretarías de educación y educación superior que se han destacado por su calidad, pertinencia y equidad. La educación es la herramienta más poderosa para promover la movilidad social, la inclusión y la equidad, y tenemos la certeza que con la realización de este foro impulsaremos que más aprendizajes significativos se multipliquen en todo el país. Gracias por innovar y crear estrategias pedagógicas para que podamos seguir aprendiendo con calidad a pesar de la distancia. Y a creer que es posible construir un proyecto de vida lleno de oportunidades. Gracias por participar en el Foro Educativo Nacional. Bueno, presidente, veíamos ahí una comunidad muy activa. A todos muchas gracias y decirles que sigan mañana con nosotros en el Foro Educativo Nacional. Y otra noticia que usted compartía con los colombianos tiene que ver con Generación E. Llegaremos a diciembre a 168 mil jóvenes. Este proyecto, gracias al apoyo del DPS y Ministerio de Educación, ha sido un proyecto que ha ayudado muchísimo a la familia colombiana. Y hoy contamos, presidente, con una red de mentoría. Un agradecimiento, ya van más de 34 universidades que nos apoyan en esta red para trabajar emprendimiento, desarrollo además de competencias básicas, competencias blandas y todo aquello que haga que un egresado de Generación E pueda terminar su carrera y lograr, obviamente, como esperábamos, no solamente empleabilidad, sino el desarrollo de su proyecto de vida. Y finalmente, entre los temas que teníamos para compartir hoy con los colombianos, también, presidente, hay reactivación. Cómo la educación contribuye también generando empleos, mejorando los ambientes de aprendizaje. Vamos a ver un video que vamos a compartir y ya señalaré las principales conclusiones de esta reactivación a nivel de infraestructura educativa. La transformación de la infraestructura educativa sigue avanzando y para eso, el gobierno del presidente Iván Duque ya inició 135 obras de mejoramiento en colegios rurales, en 119 municipios de 16 departamentos, de los cuales 22 son municipios cobijados por los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET. De 135 obras iniciadas de mejoramiento, ya hemos entregado 8 en los departamentos de Bolívar, Cundinamarca y Huila. En total serán 668 obras financiadas por el Ministerio de Educación Nacional que permitirán renovar las aulas, cubiertas, baños, cocinas, comedores y residencias escolares de los colegios rurales y beneficiando a más de 147 mil estudiantes de las zonas rurales más dispersas de nuestro país. Pero el compromiso con las comunidades educativas va mucho más allá y gracias al trabajo del Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, ya reactivamos 230 proyectos de colegios nuevos y empleados que fueron recibidos por el actual gobierno con graves retrasos e incumplimientos por parte de algunos contratistas de obra. Las reactivaciones se han dado principalmente en Antioquia, Bolívar, Boyacá, Chocó, Rizaralda, Tolima y Valle del Cauca. Los resultados ya se están viendo. En Chiquinquirá, Boyacá, entregamos la primera obra reactivada en el Liceo José Joaquín Casas, la cual beneficiará a 1.254 estudiantes. En materia de infraestructura educativa, hemos hecho un trabajo importante orientado a la reactivación de las obras del país para poder cumplirle a los niños, niñas y jóvenes y adicionalmente trabajar mejoramientos rurales. Justamente, la obra que hoy estamos inaugurando es fruto de un trabajo conjunto entre el gobierno nacional y la gobernación. Estaremos además en los próximos meses entregando mucha más infraestructura educativa. Los ambientes de aprendizaje de calidad mejoran la vida de los estudiantes y la calidad del proceso de aprendizaje. Además, otras 121 instituciones educativas están en ejecución normal en fases de diseño y obra y pronto se unirán a los 169 colegios nuevos o ampliados que ya se terminaron y de los cuales 129 han sido entregados por el gobierno del presidente Iván Duque. Con ambientes de aprendizaje dignos construimos oportunidades, se reducen las brechas entre la infraestructura educativa urbana y rural y garantizamos las condiciones de bienestar, acceso y permanencia para miles de estudiantes en todo el país. Bueno, como pudieron apreciar, muy buenas noticias en materia de infraestructura. Hemos entregado, presidente, en estos dos años 129 obras terminadas. Hemos logrado reactivar 230 colegios, pero además, y con ocasión a la pandemia, iniciamos más de 600 proyectos de mejoramiento rural. Hoy veían allí los datos, la reactivación, los testimonios de 135 proyectos que ya han comenzado a activarse en el país y así pasaremos, presidente, por todos los departamentos generando mejoramientos que nos contribuyan a reactivar este sector de forma gradual, progresiva y segura.